Música Les quiero mandar un beso enorme a toda la gente del diario hoy que me han recibido con tanto calor y tanto afecto y un beso enorme para todos mis platenses con los que he vivido casi dos años y medio maravillosos de mi juventud Los quiero Música Música